la dola con su pelota y ahora sí ahora estamos en agua amarga espectacular y esto es agua amarga cabo de gata almería fijaos qué casa al pie de playa increíble aquí unas casas al pie de playa prácticamente ahora son pequeñitas pero te ha comprado agua amarga otro lugar idílico del cabo de gata así que y la lola que disfrutando lo disfrutando de mucho lola está la pelota donde la ha dejado bueno nos queda nos queda después de esto nos queda la carbonera y allí nos vamos a comer en el mariano vamos a parar para comernos un pescado para comer pescado eso ya es lo más lo más venga ahora